Hasta 600 euros para pagar la factura de la luz. Esa es la ayuda que el Ayuntamiento de Muras, un pequeño municipio de la provincia de Lugo, ofrece a todos sus vecinos desde 2014. Una medida con la que pretende terminar con la pobreza energética y además atraer nuevos habitantes hasta este rincón de la Galicia vaciada.